Somoto avanzando en rutas de mayor prosperidad. Autoridades municipales cumpliendo los sueños, hecho realidad. La señora Marta Lidia Muñoz, quien fue afectada por las intensas lluvias del pasado mes de octubre de 2018, le fue entregada una vivienda. Y ahora sí tengo mi casa segura, gracias a la alcaldesa y a nuestro gobierno, y a ustedes los trabajadores del gobierno. Mientras tanto, el joven Raúl Aristide Paca, quien fue accidentado cuando realizaba sus tareas de secundaria, ya cuenta con una habitación que hará su vida más cómoda y digna. Muy feliz, muy contento, créame que no tenemos cómo pagarle, pero primeramente Dios que él le pagará mejor. Y créame que de todo corazón se lo digo, nos sentimos muy agradecidos con la administración y el gobierno del presidente, porque presidente como él, ni hubo ni habrá, creo. Por eso le pido a Dios que tenga larga vida y larga salud a su persona. Los beneficiarios residen en los sectores 2 y 11. Alegres y satisfechos se mostraron por la respuesta brindada por las autoridades municipales. Tania Obando, Lo que se vive.